DPUTACIÓN ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Loro Rojas en el 76 en la cancha de Huracán contra Garú. Golazo de los Andes a los 5 minutos 30 del segundo tiempo. El centro de Walter Alcaraz en la puerta del área grande. Se levó el mecha a Rodríguez y metió un frentazo. Que se coló junto al ángulo superior derecho del arco de Tobarov. Igual que aquella noche subióse en la cancha el Huracán. Cuando el pato Aymeta mandaba al centro. Y Rubén Rojas la mandaba a guardar. Un golazo de cabeza del mecha a Luis Rodríguez. 34 años después. El replay del gol de Rubén Rojas. Gol del mecha gana a los Andes. Festejelo más festeje los Andes. 1-0 Español. ¡Gracias! ¡Gracias! nearuco 바�arilla. Cort puesto la barba. ¡Soy! 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 Festeja, arriba. ¡Soy! 3-0 Español. ¡Soy! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!